de la lengua, me como un taco. Yo creo que la primera te va a gustar. ¿Por qué? A ver. Vamos a ver el menú completo. De entrada les vamos a ofrecer hablas como carretonero. ¿Verdad? Mi mandada a hacer. Su servilleta. Y luego de plato fuerte tenemos ahorita, que también lo aplico y a mi mamá lo detesta. Y como postre tienes muchas ínfulas. 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 Hay muchas ínfulas. A mí me faltó el acento. Ínfulas. En la I. Bueno. Porque si no, sería ínfulas. Ínfulas o ínfulas, ¿no? Ínfulas. Bueno. Ínfulas. Hablas como carretonero. ¿De qué se trata? Pues de que con sus malas palabras, que sí, grosero. ¿Quién es grosero? Sí. Muy. No. Sí. No, más o menos. No, sí soy grosería, la verdad. Sí. Yo también. Es que es sabroso, es sabroso. Hay cosas que las tienes que platicar que así con su grosería. ¡Híjole! ¡Ay, de... A ver, pero en tu casa decían groserías. No. ¿Y luego? Pues mi mamá me lavó varias veces la boca con jabón, pero no se me quitó. También en mi casa prohibí decir groserías, mi papá. No, y ahora yo con Patricio me tengo que ya limitar porque es típico que aprenden las peores palabras. Bueno, pues sí, eres mal hablado con groserías y hasta malos modos cuando te dicen hablas como carretonero. Otra versión es hablas como verdulero. Sí. ¿No? Pero yo creo que ellos no hablan mal. Bueno, yo creo que se refiere al barrio. Sí. ¿No? Porque al final de cuentas, el carretonero, el verdulero, que además, mis respetos para todos los oficios que estamos platicando, pues básicamente se dan en el barrio. Claro. Y en el barrio tienen fama, yo soy de Peralvillo, de que hablamos mal, pero también en las lomas, también en el Pedreales, no es nada más de ahí. Sí, también se habla. Bueno, ¿pero qué es un carretonero? Pues esta gente que va pues en su carreta vendiendo algún tipo de producto, quizá. Aquí tenemos la imagen, mira. Polo, por favor. Es un carretonero, es una persona que a bordo de un carretón, de un carretón, es decir, de un vehículo alado por una bestia, en este caso, un cabello. Pues va pidiendo las cosas usadas o incluso recogiendo algunos desperdicios, ¿no? Sí. Entonces, bueno, han tenido fama toda la vida de ser mal hablados. Es como decir, lo repito, hablas como verdulero, pero solamente por el código postal, lo cual no estoy de acuerdo. Cierto. Pero ahí está, ahí se arraigó. Sí. Ahí está. Oscar, reto, no nos han ido modernizando, ¿eh? Sí. Porque ya le ponen bocina y se compra colchones. Es cierto, es cierto. Bueno, la siguiente es una de mis favoritas. A la pantalla, por favor. Ahorita. ¿Sabes por qué es una de mis favoritas? Porque es una palabra muy mexicana. Muy. Es decir, si un extranjero viene y le dices ahorita, señor, usted y yo lo decimos de manera común, pero realmente no se comprende. Es que no tiene un tiempo fijo. Correcto. O sea, no se puede determinar cuándo es el ahorita. O sea, ahorita es en este momento, ahorita es pasado, ahorita es futuro. O todas las anteriores. Puede ser todas las anteriores. Por eso te digo que mi mamá lo detestaba, porque era, recoge tu cuarto, niña. Ahorita. Ahorita es ahora. Y mi ahorita era, pues, como por ahí después. Mira, ahorita puede ser ahora mismo. Sí. Recientemente. Sí. O hace poco tiempo. Sí lo voy a hacer, pero no te aseguro cuándo. Es más o menos decirlo así. Sí, claro. Ve ahorita por la medicina. Ahorita. Es en este momento. Pero si tú dices, ahorita. Ahorita. No es en este momento. Y el ahorita usualmente lo dices como acostado ahí en el sofá. ¿A qué hora vas a hacer la tarea? Ahorita. 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 No sabemos en qué momento, ¿no? Ahorita vas y chinflas a tu mouse. Ay, ese sí no tiene un tiempo. Ahí sí no contestas, ahorita. Ahorita. Ahí no dices ahorita. Ahí en carretonero. ¿Sabes qué? Tweet. Ahora es el diminutivo hermoso de ahora, pero también se usa como un tiempo que solo los mexicanos entendemos. Les voy a decir, Pablo Fernández, que es profesor de Psicología Social de la UNAM, y sugiere lo siguiente, y lo voy a decir literal. Los diminutivos le quitan el lenguaje, al lenguaje quiero decir, al castellano, el tono duro de la orden. Completamente. A cualquier diminutivo. Entonces, cuando yo te digo, ahorita haz las cosas, aun cuando te estoy ordenando, como que le bajo. Sí. ¿No? No te sientes tan agredido. Completamente. Pero tú también cuando quieres decir, no, no quiero hacerlo, dices, ahorita. Ajá. Entonces, el diminutivo es cómplice de lo que no queremos enfrentar en ese momento. Como cuando vas a una casa ajena y te ofrecen más de comer. Ahorita, gracias. Estoy listo. De lo más, ¿no? Finalmente, echa la pantalla, por favor. Tiene muchas... Ínfulas. ¿De qué se trata? Pues como que es muy presumido, como que viene acá muy sacale punta. Correcto, como que ostenta poder. Exacto. Ah, tiene muchas ínfulas. ¿No? Bueno, ¿pero qué son las ínfulas? Esto está increíble. Tenemos una imagen, por favor, echa la pantalla, porque les voy a mostrar lo que son las ínfulas. ¿Lo que le cuelga? Exacto. Este es el gorro papal, ¿no? Pero también algunos reyes lo utilizaban. Son estas tiras que cuelgan. A eso se le llama ínfulas. Las ínfulas lo usaban también en la antigüedad de algunos reyes. A manera de venda, con dos tiras caídas a los lados, como ustedes lo están observando. Entonces, si tú dices, tiene muchas ínfulas, y como lo usaba el rey o lo puede usar el líder de una religión, es como decir que se cree el muy, muy, el de hasta arriba. Ok. ¿No? Me quedó claro. Ahí está. Típula. Venga la alegría, recibe nuevo día, llenarte la vida, canta una canción. Venga, venga. Venga el amor, sea sole, te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga. Venga la alegría. Venga. Venga la alegría. Venga. ¡Gracias!